Ayer y hoy, y bueno, muy muy felices nuevamente por la respuesta de la gente, de los jóvenes estudiantes y de todos los curiosos que se acercan a cultura para vivir esta muestra del Festival Iberoamericano de la Publicidad. ¿Hace cuánto tiempo ya? Pues ya son varios años. Sí, en Salta son 13 años, el festival tiene 44 años, su última edición se realizó en mayo, donde se seleccionaron las mejores en televisión, en cine, en gráfica, en radio, en internet, en vía pública, que es la muestra que estamos trayendo, un resumen de todo lo premiado, y este ya es el... Sí, son 13 años, 13 años en Salta, son muchos años. Sí, son muchos. Y bueno, y este festival va creciendo en nuestra provincia inclusive, ¿no?, cada vez más gente, porque esto no es solamente para los especialistas, o sea, para la gente vinculada a la publicidad, sino como vos recién decía, curiosos, bueno, gente que también le gusta, gente que ve en la publicidad también cuestiones llamativas, graciosas, el humor está siempre presente. Sí, sí, bueno, el humor es un recurso que siempre los creativos lo tienen en cuenta, y es lo que a la gente los divierte. La realidad es que dentro de la torta que se está proyectando hay algunas piezas que tienen mucho humor, y entretienen a la gente, a esos curiosos que van, y a la gente que le gusta la publicidad, la verdad que la pasa bien. También tenemos piezas que tienen que ver con mensajes de bien público, muy lindas, que nos hacen reflexionar de alguna manera, nada, cómo estamos, ¿no?, y parados, qué tenemos que hacer, cuidar el medio ambiente, ser mejores personas, hacer mejores ciudadanos, y bueno, también estamos mostrando acciones donde las marcas han salido a interactuar con la gente, han salido a la vía pública, y eso está bueno, está bueno mostrar que a veces se hace con poco presupuesto, se hacen acciones positivas, que contundentemente alcanzan los resultados previamente por la campaña, por los objetivos, digo, así que yo creo que la muestra está dirigida a todos, a los curiosos, a la gente que le entretiene, por supuesto a la gente que está dentro de la actividad de las comunicaciones, además Salta es un mercado que está creciendo de manera muy buena, años vemos verdaderamente cambios, lo vemos, lo vemos en el diario, lo vemos en la pantalla, lo vemos en medios aquellos que no son tradicionales, la verdad que sí, está creciendo Salta y es genial que pase eso, de hecho, antes de largar la muestra del FIAP, estamos mostrando un material hecho y realizado por Salpeños, para que se conozca el talento que también hay acá. Claro, eso, digo, lo que vos decís es así, ¿no?, ha crecido mucho el tema de la publicidad y en Salta también con el crecimiento de los medios tradicionales y no tradicionales, esto ha permitido que cada vez haya más espacios, pero también más gente que sea profesionalizado en este sentido, digo, hay más recurso humano también, uno lo puede notar a esto. Sí, totalmente, sí, tal cual, como vos lo decís, la actividad, digamos, está teniendo gente con formación, gente que se ha profesionalizado, que sigue, ¿no?, porque es una actividad que genera tendencias y todo el tiempo está cambiando, entonces no nos podemos quedar con lo que vimos o aprendimos en algún momento, todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos. Y, bueno, de hecho eso es parte del FIAB, traer las nuevas tendencias, traer qué es lo que está sucediendo fuera del país, recordemos que el festival trae las mejores piezas dentro de los países de habla hispana, nosotros tenemos muchas gráficas, mucha comunicación, muchas acciones que se han hecho en España, en Puerto Rico, en Colombia, en Brasil, bueno, Brasil lidera siempre el ranking de premiación en todos los festivales, también algo curioso que está pasando es que Estados Unidos está participando de este festival por la gran cantidad de hispanos que viven en ese país, entonces también tienen mucha comunicación dirigida a los hispanos y realmente es algo sorprendente. Bueno, Vicky, nosotros estábamos regalando entradas, pero la gente también puede ir, contanos un poco, digo, hoy va a haber función, mañana también, cuáles son los horarios, el precio de la entrada. Esta noche estamos en la Casa de la Cultura a las 21 horas y mañana también a las 21 horas, las otras funciones ya han sido cerradas, prácticamente con instituciones, así que nos queda invitar para las funciones de esta noche, jueves, a la misma hora, a las 21 horas, los vamos a estar esperando en la Casa de la Cultura, como siempre, con la mejor onda, para entretenerlos, para divertirlos, para emocionarlos también, porque los cortos son historias y nos emocionan, nos gustan. Sí, 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 claro. Las realizaciones son sorprendentes, uno puede ver en segundos una historia que a uno le puede llegar, incluye emocionar hasta las lágrimas. Sí, porque son historias cotidianas, son historias que a uno mismo le pasa, entonces, nada, te hacen vibrar. Sí. Así que, bueno, chicos, los espero, por supuesto, a ustedes, a los colegas, ¿no?, que aparte están dentro de esto, o sea, también se está entregando para que la gente se lleve unos CD que contienen los cortos radiales. Claro. Ustedes que están en el tema de la radio, también va a estar bueno que lo puedan escuchar después y ver qué se le puede proponer al anunciante. Sí. Porque al anunciante hay que acompañarlo todo el tiempo, a estas marcas necesitan asesorarlos y acompañarlos en su comunicación y todo el tiempo poder resolver esas situaciones que ellos tienen, a veces al momento de una comunicación, de una campaña, de una necesidad puntual. Claro. Sí, 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 totalmente. Bueno, Vicky, te mandamos un beso, la verdad que es un placer haber podido charlar nuevamente con vos, sos una amiga de esta casa, una amiga nuestra, así que, bueno, nosotros te vamos a estar acompañando, yo voy a tratar de ir hoy o mañana, seguramente Guille, bueno, Gaby, en el noticiero, no sé si va a poder. Sí, no, me choca el horario. Pero bueno, me lo van a contar. Fui a las tres o cuatro últimas ediciones, fui a todas, así que, bueno, la verdad que es... Hay que estar presente, sí. A marcar tarjeta, chicos, a marcar tarjeta. A marcar tarjeta, altamente recomendable. Bueno, gracias. Gracias a vos, Vicky.